Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo de esta semana de Vitamina Dance. Un placer estar con vosotros una semana más para presentar los éxitos que más nos mueven cada fin de semana en las pistas de baile. Hoy tenemos una mega sorpresa como número uno, pero antes, nuestro ranking. En el avance dance de la semana tenemos a Amna con su último tema desde Roster Music, Shebang. Y ahora sí, comenzamos con el repaso a los tres más importantes de la semana. Arrancamos con el puesto número tres de la pole position, con el vídeo de Romy Lowe featuring D-Moll a lo que se llama Just the way I want to be. Enhorabuena para ellos esta semana, medalla de bronce. D-Moll a lo que se llama Just the way I want to be, live my life, so let me be. Vamos a por el puesto número dos de esta semana. Llegan José de Rico y Henry Mende. Después de obtener un disco de oro con el Rayos de Sol, esta semana desde el 2 te presentamos Te Fuiste, éxito veraniego asegurado. Don't forget me baby, if you remember me. Por favor no te vayas mi nena querida, ya quedaste de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí. Pues amigos, amigas, hemos llegado a la posición número uno y aquí tenemos a las protagonistas. Ellas son Elena, Olga y Anastasia Cerebro con nosotros en el capítulo de Vitamina Dense. Hola. Hola. Un beso España. Un beso. Bienvenidas a Radio Malibum Bum y al capítulo de Vitamina esta semana. Gracias. Mucho gracias. Gracias. Que sepáis que esta semana sois el número uno. ¡Guau! Impresionante. Antes de presentar el videoclip, que vamos a verlo ahora, os vamos a entregar estos superregalos. ¿Va? Uno para ti. ¡Oh! Muchas gracias. Otro para ti. ¡Claro! Super, muy genial, muy popular. ¡Guau! ¡Mamá lo es chicado, 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 chicado! Son los cascos maliguneros. Bueno chicos, con ellas, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¡Pasiva a las tres! ¡Muchas gracias! ¡Pasiva que te invitaron! ¡Muy muy feliz de conocer con ti! ¡Sámbra el primer pomidoro! Y vamos a presentar el videoclip, ¿vale? ¡Sí! ¡Venga va! El número uno esta semana en vitamina dense son ellas. ¡Cerebro con mamalover! Este vídeo es una idea de Malibú. This video, it is a Malibu Ideation. Le video set une idée de Le Malibu.